Los condotieros. Los condotieros eran mercenarios al servicio de las ciudades-estado-italianas desde finales de la Edad Media hasta mediados del siglo XVI. La palabra condotiero deriva de condota, término que designaba al contrato entre el capitán de mercenarios y el gobierno que alquilaba sus servicios. Los condotieros consideraban la guerra como un verdadero arte, sin embargo sus intereses no eran siempre los mismos que los de los estados que los contrataban. Buscaban riqueza, fama y tierras para sí, y no estaban ligados por lazos patrióticos a la causa por la que luchaban, eran célebres por su falta de escrúpulos. Esto se traducía en que podían cambiar de bando si encontraban un mejor postor antes o incluso durante la batalla. Conscientes de su poder, en ocasiones eran ellos los que imponían condiciones a sus supuestos patronos. La organización base de los condotieros era la compañía, mandada por un capitán. El número de sus efectivos siempre fue muy variable en función del momento y la importancia de la compañía. Pudiendo ser, de poco más del centenar a algunos millares, cubrían todas las especialidades militares de la época, desde la infantería a la caballería pesada. Podía ocurrir que para cumplir con una condota, el capitán que la firmaba y que lógicamente tenía su propia compañía tuviera que subcontratar además a otras compañías menores. En este caso, el primer capitán o gran condotiero firmaba otra condota con estas compañías. A su vez, estos capitanes también la firmaban con sus hombres, de tal manera que la condota era un contrato verbal o escrito que se extendía a todo el ejército condotiero. Por lo general, se especificaba que el mando directo de cada compañía dependía del propio capitán de esta. Los primeros condotieros fueron mercenarios extranjeros, sobre todo de origen alemán, pero ya en el siglo XV casi todos los profesionales de las armas eran italianos. Este siglo supuso la verdadera edad de oro de los condotieros, con grandes figuras como Gattamelata o Bartolomeo Coleoni. A principios del siglo XVI, sin embargo, fueron incapaces de hacer frente con sus tácticas anticuadas y sus armaduras medievales a los ejércitos modernos de las potencias europeas que invadieron Italia y terminaron por desaparecer hacia el año 1550. Durante los siglos XIII y XIV se hizo común en las prósperas ciudades-estado del norte de Italia recurrir para su defensa a la contratación de tropas de mercenarios. En un principio, estos mercenarios no eran italianos. A finales del siglo XIII y comienzos del XIV, las tropas mercenarias entonces denominadas Masnade provenían principalmente de Alemania, Brabante y Aragón. Se considera que uno de los primeros condotieros fue Roger de Flor, quien tras combatir en Italia alquiló sus servicios al emperador bizantino Andrónico II. Otro destacado condotiero fue Juan de Bohemia, que sirvió a Perugia contra Arezzo al mando de su tropa de mercenarios denominada Compañía de la Colomba, que era la Compañía de la Paloma. Si bien al comienzo estas tropas de mercenarios apenas se distinguían de hordas de bandidos, con el tiempo se convirtieron en ejércitos disciplinados y bien organizados. El primer ejército mercenario bien organizado fue la Gran Compañía, dirigida primeramente por el caballero Suabo Werner de Urslingen, y luego por Monreal de Albarno y Conrad von Landau. La Gran Compañía llegó a contar con un ejército bien organizado de 9.000 hombres armados. Urslingen impuso a sus tropas una severa disciplina, pero también estableció un reparto equitativo de las ganancias. La Gran Compañía recorrió Italia dedicándose al pillaje y a exigir dinero, con la excusa de la protección, a todos los gobiernos locales. Sus capitanes obtuvieron enormes sumas a cambio de los servicios de sus tropas. Durante el mismo año de 1353, Monreal de Albarno cobró 16.000 florines de Pisa, otros 16.000 de Siena, 25.000 de Florencia y 50.000 de Rimini. La Gran Compañía fue derrotada en 1362 por un nuevo ejército mercenario compuesto de hombres de varias nacionalidades, la Compañía Blanca. La Compañía Blanca pertenecía al inglés John Hawkwood, que empleaba tácticas militares más avanzadas. El éxito del ejército de Hawkwood hizo que surgiesen rápidamente tropas similares bajo el mando de capitanes italianos, como la Compañía de la Estrella de Astorre y Manfredi, la Compañía de San Jorge de Ambroglio Visconti, la Compañía del Capeleto de Niccolo da Montefeltro y la Compañía de la Rosa de Giovanni da Buscaretto, entre otras también podríamos mencionar a Bartolomeo de Gonzaga. Estos mercenarios pronto cobraron conciencia de su verdadero poder y empezaron a imponer los términos de su contrato a sus supuestos patronos. Muchos condotieros como Bracchio de Montone y Muchio Atendolo Sforza se convirtieron en figuras destacadas de la política del siglo XIV. Durante el siglo XV, los principales condotieros eran todos italianos, muchos de ellos, según dones de casas nobiliarias, procedían de todas las regiones de Italia, pero predominaban los originarios de Romaña, Lombardía, Piamonte y Umbría. El condotiero más famoso del siglo XV fue Giovanni da Levante Nere, de Forli, hijo de Caterina Sforza, llamado el último condotiero. Su hijo fue Cosme I de Medici, gran duque de Toscana. A veces, los propios soberanos de un determinado territorio se convertían en condotieros durante un tiempo para aumentar sus ingresos. Fueron los casos de Sigismondo Malatesta, señor de Rimini, o de Federico da Montefeltro, duque de Urbino. Las ganancias eran desde luego muy altas. La condota así se convirtió en un tipo de contrato consolidado. Cuando el periodo de contrato, ferma, concluía, la compañía debía esperar durante el nuevo periodo, denominado Aspeto, espera, en el cual el Estado conservaba la posibilidad de renovarlo. Aún cuando el contrato hubiese concluido de modo definitivo, el condotiero debía aguardar dos años antes de hacer la guerra a sus antiguos contratantes. Los condotieros fueron los árbitros de las batallas que se libraron en Italia durante el siglo XV, especialmente de la guerra entre Venecia y Milán por la supremacía en el norte de Italia, en la que participaron condotieros tan conocidos como Gata Melata o Bartolomeo Coleoni. El principio del fin de los condotieros llegó en 1494, cuando el rey francés Carlos VIII emprendió la primera invasión de Italia en más de un siglo. Sus tropas utilizaban masivamente la artillería, contra la que los condotieros no estaban preparados para combatir. Las guerras italianas en las cuales la península fue invadida por los modernos ejércitos de los Habsburgo y de Francia marcaron el final de la Edad Dorada de los condotieros, incapaces de hacer frente a los piqueros suizos, los lansquenetes alemanes, los mosqueteros ingleses, la caballería francesa o los tercios españoles. La práctica de la condota ya había desaparecido hacia el año 1550, la palabra condotiero sin embargo continuó utilizándose para denominar a los grandes generales italianos, sobre todo cuando combatían al servicio de potencias extranjeras. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejad un like y suscribíos al canal. Si algún dato es erróneo o no es del todo correcto, indicadlo en los comentarios del vídeo o enviad un email a themediamalthinks.com.